Ahora el país mata las penas, ahora el país se encuentra para hacer un puñado de harina y decir, hoy la paso bien, y hoy el momento es el que vale, esa hora, esa hora y media, dos horas, es la hora que vale para todas las cosas que estamos viviendo. ¡Gracias! La cuma y el cumpita se entrelazan, bailando al compás de la comparsa, pacotas, vidaleros y cantores que contagian, encoplan la esperanza. Carnaval, en febrero mi idiota se dice de Chaya, no voy a dejarte de querer, tú tendrás que comprender que tal vez nada es muy fácil, eso lo debes saber, que por ti esperaré, que siempre yo aquí estaré, esperando el amor de mi corazón, pero si no he de volver. La primera chaya a la que me invitan, bueno, con Sergio, hemos logrado. Él canta un tema que me gusta a mí y lo vamos a empezar juntos porque es de ustedes, es el cordobés cordobés. De una forma, la chaya de los cordobeses, de una forma tan bonita porque ellos la comparten como la sienten. El yohano tiene una forma de chayar y los cordobeses tienen otra forma, que la finalidad es la misma, la unión e igualdad. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no me diga, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hacer de la suya Es buenísimo que la gente de Córdoba pueda disfrutar No somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos beses Serás el mar y mi labio rompe olas de besos que me darás Cuando quedemos a soler Tú puedes ser mi sueño